Oye, lo último que te quiero preguntar es, Benny, esta noche, que además de ser un gran orador, eres un gran bailarín. Bailo como la hueva. Pero hay cuatro pasos de baile tuyo que son imperdibles. Ah, ya, ok. ¿Cuál son? Ah, ¿le enchufa? Bicicleta, guitarra, tijera y karate kid. Ah, ya, ok. ¿Me puedes enseñar cuál es? Chucha, bueno, la enchufa... ¿Qué da la música, por favor, de la enchufa? Eso es enchufa, eso era la enchufa, ¿verdad? Ya, enchufa, eso. Ah, y esto es la... hay que moverla... Ah, sí, enchufa. ¿Y eso? Esa, enchufa. ¿Eso lo inventaste tú? Después la bicicleta, ¿qué es esta? Enchufa, es la bicicleta, esta es la bicicleta. Después hay el karate kid, que es un tiro al aire. Así, karate kid. ¿Y después el otro cuál era? El último es bicicleta, guitarra. Ah, esa es la guitarra, esa es la guitarra y esa es la bicicleta. Esa es la bicicleta y esa es la guitarra. Ya, y a ver, ¿cómo sería? Tírate la música fuerte, ¿cómo sería todo junto a él? Así. ¿Cómo nació esta canción, Benny? Esta canción yo estaba caminando en, 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 ¿cómo se llama? En la Condes. Ya. Y se me acerca un chico y me dice, mira, bene, yo soy músico, me encantaría hacer una canción contigo, tú poni la letra y yo pongo la música, DJ Polvo. DJ Polvo se llama. DJ Polvo. Ya, ahora tiene un equipo, un grupo que se llama The Sharky Cannon. No sé si tú lo dices. Perfecto. Es que trabaja con el... Con el César. Entonces, puta, en 15 días él puso la música muy linda, yo hice la, 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 la palabra, él me ayudó y salió esta canción que ha tenido un éxito de la gran puta, que no, cualquier premio en México, en Colombia. ¿En serio? Ha sido la, ha sido la canción más vista a nivel mundial en el 2007. ¿Mil?